qué tal chicos y gerier bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones estamos en empty shell el prólogo vale o la demo de un juego que saldrá a lo largo de este 2023 es un roguelike de terror vale por lo cual pinta bastante bien vista desde arriba como se dice la visión de arriba cenital puede ser isométrica dejadme en los comentarios por favor tiene muy buena pinta vale la debo la podéis jugar vosotros si queréis la tenéis en steam a veces me preguntáis dónde puedo conseguirla diría que el 99% 99,9% de los juegos que traigo este canal son de steam vale así que si no especifico en ningún vídeo donde conseguir el juego buscarlo en steam vale así que este lo tenéis en steam dispositivos que es esto escudo escudo de presión esto es progresión fuera la partida documentos aquí tenemos un poquito de lore manual del empleado empleado usted ha sido elegido para participar en una operación de rescate de algunos miembros de nuestra empresa en un lugar cuya posición no puede ser revelada toda la información contenida en este documento es estrictamente confidencial la divulgación de información relacionada con su trabajo y o detalles de la empresa se castigará con cadena perpetua la empresa le proporcionará algunas herramientas para ayudarlo a hacer mejor su trabajo aquí hay información útil sobre el equipo si surgiera la eventualidad de tener que usar un arma de fuego puede apretar el gatillo con left mouse te recomendamos que apuntes primero con la tecla right button tenga en cuenta que algunas armas requieren mantener el botón para disparar o usar funciones especiales en el desafortunado caso de escasez de munición aún puede ser un arma de combate cuerpo a cuerpo presionando la ehm v a no vale creí que me tenía yo que poner la retor siguiente página aquí a vale tecla left mouse button sin apuntar ok es también como este ambiente será útil saber que con la tecla space puede esquivar y con y tú puedes correr hasta donde el peso tu traje lo permita con la tecla left shift ok además de armas de fuego tendrás algunas herramientas de nuestra invención en concreto gadgets y dispositivos eh una vez los equipes podrás utilizarlos con la g vale equiparlos con la q ok los dispositivos con la q ok te recordamos que los dispositivos comprado su nombre seguirán estando disponibles vale seguramente este tutorial nos lo expliquen al empezar la partida seguro para eficacia equipo inventario con la i vale y que más el mapa con el tabulador le agradecemos para su solicitud y esperamos verlo pronto una vez se ha completado sus funciones venga nuevo juego tiene que tiene leaderboard nice nuevo juego vamos a jugarlo en difícil no pues estamos aprendiendo vamos ahora en medio no nos hacen subir a esos botes de madera las armas nos apuntan a la espalda una mochila con un arma y algunas municiones para los afortunados un riflo automático pero cada vez se ven menos dice que encontraremos provisiones en el lugar aunque nadie haya podido confirmarlo nunca entendí por qué nos envían allí uno a la vez podemos tener una oportunidad con más personas juntas he visto docenas irse en las últimas semanas hombres mujeres jóvenes viejos nadie volvió nunca un barco nuevo sale del barco cada 12 a 24 horas esto te ha traducido un poquito ya sabéis no los veo desaparecer en la niebla en la lluvia que nunca parece dejar de caer dice que la instalación no está lejos de aquí no más de cuatro millas náuticas un poco más de tres horas antes de llegar a la playa si las horas no vuelcan el bote y luego te sumergen en la oscuridad del océano el próximo turno es mío vale estamos en japón por cierto shot a queda hombre 52 años de edad un 80 ok no leí aquí estamos olvidé mencionar que el juego hace blanco y negro lo cual lo hace mucho más inmersivo recoger tutorial esquivar usar gadgets está equipado usar dispositivos está equipado ok podemos hacer un rol bueno eso es un rol o que está haciendo aquí apuntamos hubo esto me recuerda coño y ese bicho lo he visto de casualidad podemos romper cosas ok esto tiene que ser un cofre no o algo coño pero gente y pedido dadme un momento no caja de suministros vacío vale esto es la playa donde acabamos de llegar ok faltan como es cosa mía o faltan sonidos fusil automático 58 y lo otro una tubería de hierro el inventario tubería de hierro muci automático porque pone muci automático y aquí fusil vale son diferentes pero utilizan la misma munición por lo que veo balas de pequeño calibre y celdas de energía protipo de celda de energía de respaldo para rifles láseres ok tenemos mapa no aún no lo tenemos iba a decir me recuerda muchísimo a dark wood os acordáis de dark wood de mis juegos favoritos tío como me gustó dark wood pero me gustó tanto pero tanto 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 que cajas de suministros cartuchos de calibre 12 muchas gracias mi arma calibre 12 balas de mediano calibre no lo sé siento que faltan sonidos o me lo parece a mí esto que es acceder a la estación de actualización ajá aumenta el valor máximo de la vida aproximadamente un 10% este lo aumenta en un 20 pero es más caro más protección torreta con fusil automático vale 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 vamos a ver si podemos recordar dónde está eso sabes para volver luego un cofrecito balas de mediano calibre balas de pequeño calibre vale full balas tío ok me dejas pasar por favor me he bugeado vale uff madre mía lo que me ha costado tío siento que falta sonido no continúa la banda vale no puedo no puedo cambiar las opciones de audio ahora aquí hay algo aquí no hay nada no vale intento hacer esto es una persona es un zombi se ha levantado pero ese tío ya le había matado o era un cadáver que estaba ahí por cierto que acaba de pasar que se ha estampado algo recoger recoger el que ah tutorial perdón se gilipollas lo siento muchísimo entonces hay un esquema un esquema mental vale de la instalación tenemos una puerta allá a la derecha esto es tutorial ah no diario personal de daiki ogamoto 2 de diciembre del 54 el origen de esta instalación nunca ha dejado de sorprenderme los trabajos de construcción comenzaron en el 48 solo 3 años después de la guerra en el 49 la base entró en funcionamiento oficialmente la principal tecnología en estudio SSLW sub speed of light weight tuvo el prototipo completado en el 50 año en el que se puso en marcha la primera que? la primera bueno se envió una señal a Alpha Centauri ah la primera vez que se envió una señal a Alpha Centauri puede ser si no hubiera estado aquí para presenciar la velocidad de la señal solo un 30% más lenta que la velocidad de la luz yo mismo no podría creerlo a lo largo de los años se enviaron 4 señales más pero esperamos casi 5 años para la llegada al destino del original osea enviaron una señal a Alpha Centauri y quizá estos bichos son la respuesta ese tío esta vivo? no aquí hay cadáver ese una puerta otra puerta pero esta puerta no esta abierta o al menos no se abrirla puedo entrar aquí? no vale revisamos la puerta que dejamos atrás o era esta? era esa verdad? porque a la izquierda esta la playa vale si nooooh no me grites vale tenemos ese camino tenemos este otro vas por aquí no? por aquí puedo pasar? no vale pues nada ah si tenemos mapa coño de la puta madre que es con el tabulador no con la M soy imbécil vale ok arriba y derecha no? yo pulsaba la M y decía pues no tenemos mapa así que a veces no se distinguir que es un enemigo que es un cadáver sabes? que pasa? antes cuando vibró se levantó un cadáver eh? vamos a conectar aquí? no se si el escenario es procedural vale no tengo ni idea tengo la impresión de que este es el camino correcto y nos hemos saltado esto eh? ah! dios es que los enemigos te vienen muy rápido vale me han pegado este es un cadete eh? coño de la... esto es un boss? va a abrir la puerta? esta muerto creo eh? si lo he matado uff carta en una hoja de papel 5 de enero del 55 papá tus premo... tus que? tus premoniciones eran correctas nos están ocultando algo nos dijeron que sería una operación de recuperación para algunos investigadores aislados pero no es cierto algo pasó en este lugar encontramos cuerpos y hay sangre por todas partes somos 25 en total pero esta mañana hubo un tiroteo y ahora solo hay 8 de mis compañeros aquí conmigo no sabemos muy bien que nos atacó pero por absurdo que parezca muchos de nosotros juramos haber visto una especie de mano enorme una mano humana papá pero del tamaño de un elefante what? nos estamos volviendo locos la tensión es alta y hay un olor fuerte en el aire casi dulce a veces es difícil respirar si no regreso espero que este mensaje te llegue quiero que sepas que te amo papá Takashi duro volvemos a la habitación de atrás gente necesito volver a la habitación de atrás o me vuelvo loco eh? osea tener eso en mi cabeza de que me he dejado una habitación mmm... no voy a poder jugar lo siento vale? vamos a pegarnos un viajecito para allá vale aquí había un botón reiniciar el generador y en un objetivo ¿sabéis donde vamos a ir? a la máquina a la máquina expendedora para aumentar la vida o comprar cositas vale vale ¿qué podemos comprar gente? placas de protección de acero placas adhesivas de acero ofrecen una protección decente contra daños por impacto y una protección mínima contra explosiones no voy a comprar esto porque no se si es permanente o que balas torreta con fusil hacha de bombero balas cartuchos balas botiquín protecciones plus aumenta el valor máximo de la protección aproximadamente un 20% aumenta el valor máximo de salud aproximadamente me compro vida tengo 100 de vida por lo cual me dará 20 puntos venga me lo voy a comprar exactamente 120 perfecto volvemos a donde estábamos vale? pero y este tío donde ha salido coño? pero de donde salen pero se supone que las he matado hay un sonido como si fuese una 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 nave encima de mí sabes? aquí se puede abrir algo no no joder los sonidos son la polla eh sirven para te meten de lleno mira otro zombi ves? pero esta peña donde sale tío? osea respawnea o es que son los cadáveres que he dejado aquí? vale tenemos arriba abajo vamos para abajo no? que es lo que hay que hacer? reiniciar el generador principal reiniciar el generador de sistemas no se que vale estamos fuera no? vale pero aquí no puedo hacer nada esto es fuera esto lo puedo abrir? no tengo muy poquita vida por cierto wow acabo de gastar un montón de balas pero por dios como me pones esto? eso es un boss hay un zombi ok hay un zombi aquí a tu casa no? manda un logro hurt que es el logro este? mata a 15 enemigos la demo tiene 15 logros eh? vale aquí no hay nada más tenemos una puerta arriba otra a la derecha y por la de la derecha vale? que está más cerca bueno 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 no me grites aquí tenemos muchas puertas aquí hay una puerta aquí abajo what? como es posible? ah está cerrada ok tenemos esta nos quedan varias puertas todavía me puedo curar de alguna forma tío? esto es un generador el botón está aquí vale generador principal reconectado tengo algo de curación balas no no sé que es este esto se puede abrir? si que hay aquí? celdas y balas no me han dado balas de mi arma tío me han dado de otra arma vale espérate que igual por ahí es así que investiguemos por aquí atrás no? es que no me gusta dejarme nada chicos no me gusta nada vale perfecto mira un cajoncito vida o algo botiquín vale botiquín de 500 gramos botiquín militar de primeros auxilios que contiene escalpelos vendas analgésicos desinfectante y morfina te permite curar heridas mayores ah heridas mayores 50 de vida como me lo equipo? lo he usado porque soy imbécil quería equipármelo para ver como era el equipamiento vale? pero bueno me faltaban como 50 vidas así que perfecto pero quería ver como equipármelo tío joder los chillidos estos tío me cagan loco vale voy apuntando hacia adelante por si acaso vale que? quiero ahorrar el mayor número de balas posible tío no tengo dinero ni para balas ¿no? es que ni para balas tío balas de mediano calibre pequeño calibre gran calibre las mías cuáles son? pequeño calibre no obvio cartucho eso es escopeta la potencia no se que no se cuanto mediano calibre 32 vale las mías son de mediano calibre ok y las de mediano calibre cuestan 200 igual debería comprarlas eh coño un zombie aquí no lo vi eh aquí hay otra estación de estas si hay otra más bueno los corredores estos no me preocupan eh les meto tres guantazos es posible que las radios interferencias cuando hay enemigos cerca a los island hill aquí tenemos dos puertas esto es un zombie ¿no? pega de coño mediano calibre oh gracias esto placas de protección de acero celdas de energía y placas de protección de acero tengo un inventario lleno vale y las placas de protección de acero ¿qué haces con ellas? ¿qué he hecho? ah mira 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 perfecto me suben la armadura placas adhesivas de acero ofrece una protección decente contra daño pum me da 50 de armadura ahora tengo 100 de armadura perfecto 50 y 50 bien coño puto madre ¡eh! ¿esto qué coño es? pero bueno toda esta gente tío estoy rodeado me muero que fuma os habéis pasado ¿eh? ¿me he dejado dinero? sí porque hay un tipo todavía vivo ¡eh! viene otro por ahí ¿what? respawnean por los agujeros vale uff 100 enemigos muertos no ¿qué logro me han dado? lit dispara 100 balas ok vale pues me toca voy a comprar esto lo de protección plus me aumenta la armadura no me la regenera pero bueno o sea por ahí no se podía ir estaba cerrado y al acercarme han spawneado una gandía de bichos que hijos de puta esto es un tuto esto es una carta ¿no? grabas una grabadora portátil habla Tazuku Murakami seguridad turno de noche del 15 de noviembre del 54 nota bloqueo del generador número 2 2.09 de la mañana se requiere reinicio manual me dirijo a la habitación Iwata sé que el próximo turno de noche es tuyo en caso de que no lo sepas el código de la habitación es 9530 gente quedas con eso eh 9530 pero los zombies eso de que los zombies disparen me esta rayando eh porque entiendo que ahhh la mano esta de mierda logro bloqueado dad you were right me han dado un logro papá tenias razón tan grande como un elefante escucho pasos eh ah vale un zombie a ver correo electrónico una computadora portátil down the rabbit hole otro logro encuentra 5 documentos vale DT Suda a Nakata 12 diciembre de 54 a las 17.22 Novaru me estoy comunicando contigo de manera totalmente extraoficial han pasado dos días desde que recibimos los informes diarios y todo tipo de señales enviado aquí desde el continente a la instalación no obtienes respuesta eh tiene algún problema con los generadores tiene que reportar algún tipo de interrupción eh relevante en el proyecto SSLW le informo que se ha decidido esperar unos días más antes de que se haga una verificación oficial de la situación si lo considero oportuno puedo anticipar cualquier problema en mi dirección personal antes de informar oficialmente a la junta de las razones de esta anomalía Takahiro no me quedan balas estoy fuerisima estoy fuera gente y necesito como 70 de dinero si 70 68 para poder comprar balas la vida estoy en la mierda de vida por favor dame balas o botiquín o algo cartucho de calibre 12 puta vale si me das tontitos de estos también me sirve eh botiquín y escopeta me han dado una escopeta o las balas de escopeta esco... ay que rico vale un botiquín que ponía por aquí ah abrir pues ya lo abrí no no hay nada más eh lo que os iba a decir hace rato que no pude mira hay una puerta aquí que no os pude decir no se si el juego es procedural vale? osea me refiero a que cada escenario cada rumbo de escenario sea diferente no tengo ni idea por aquí donde iba a ir yo no o si es igual siempre sabes como lo sabía tío como me esperaba esta mierda eh a ver si me lo hago sin que me toquen soy un putísimo pro eh ostia pero cuanto bicho no? espero que solten dinero al menos soltad algo soltad algún algún loot no? mamones asquerosos crítico hay críticos también que guay vale dinerito bien gracias ya tengo para comprar munición del rifle pero no se si comprarla eh comprar no se un botiquín a veces cuesta distinguir a los enemigos igual deberían ponerles algún tipo de de resaltado rojo o algo así sabes? para poder verles es que mira entre tanta sangre ahora les ves porque se mueven pero si no se mueven mucho o lo que sea complicado verlos por aquí no se puede pasar ok era un bloqueo sin mas 300 dineros podríamos ir a una maquina la maquina esta cerca asi que podríamos ir vale? vamos a la maquina y nos compramos algo un botiquín o algo tío antes de continuar es que por cierto la mano esa podría haber sido un boss que desperdicio ponerla como enemigo no? digo yo habría puesto la mano esa como un boss vale salud botiquín puede comprar salud y botiquín? no 350 las placas de acero su puta madre me compro balas de medio calibre pero cuantas son? o me quedo con la escopeta es que la escopeta creo que igual es muy de cerca sabes? aumentar la salud me da un poco igual tengo que comprar el botiquín gente supongo que el botiquín a ver como puedo equiparme las cosas creo que me lo he equipado eh? y como se usaba? ah no lo he tirado objetos desechados vacio return equipar backspace soltar vale parece que no te lo puedes equipar lo usas y ya vale vamonos que nos falta activar el regenerador de sistemas T y ahí va a haber un boss cien por cien era por vale todo recto todo recto gente me encanta que sea vista isométrica tío o cenital es que no me abrir eso ya lo hice no? nunca no puedo irme todavía tengo que completar todas las tareas vale pero crack donde esta el generador? si yo te activo el generador cuando tu quieras pero donde esta? estará por aqui? tengo que completar todas las tareas vale crack pero dime donde esta? me lo habré saltado en alguna parte gente? me lo he saltado en algún lado por aqui nada no veo ningún tipo de generador esto era el bloqueo que hicieron bichos aqui veo aqui hay maquinas no hay ningún generador no tengo ni idea es este? es este? no tengo ni idea tío por ahi no puedo ir eso no tiene forma de generador asi que este ya lo activé esta aqui el boton pues no tengo ni puta ya donde esta el otro? voy a buscarlo vale tiene que ser aqui chicos aqui hay una puerta y hay un boton aqui 9530 no? ole te lo recuerda el propio juego que maravilla vale ya estaria no? vale me la van a liar? me la van a liar me la van a liar van a salir enemigos de nuevo no? en el trayecto a casa iba a decir si a casa vale asi que hay que ir con calma tio estaba en el principio mira era esta puta puerta tenias que llegar al final encontrar la paz y luego volver aqui vale eso que escuchais es el otro generador que esta por aqui que ya lo activé no bueno no creo que salgan tantos enemigos no? como ya hemos limpiado todo si acaso saldrá algún tontito tenemos la escopeta pum en la cara donde? aparece ah la escopeta pega eh y tengo un monton de balas asi que estoy tranquilo toma estupida una bala una vida toma toto vale por arriba manda otro logro more lead vale me estan dando un monton de logros hola 277 podemos comprar mas vida perdon ah y tengo un botiquin aqui que voy a usar ahora mismo que lo encontre en otro sitio una caja que me habia dejado atrás estaria bien poder aumentar la la estamina no? quita lobo una araña que tanquea no? y recto recto y nos vamos apunto por si acaso apunto por si acaso esta viva? esta viva no? tu tira asquerosa quita coño quita ostia no veas que se ha bugeado vale ya esta ole continuo dispositivo saben? ah claro jaja aqui tienes que ahorrar lo máximo posible un dispositivo capaz de generar una esfera de defensa de aproximadamente 2,5 metros de diámetro tarda unos segundos en recargarse después de su uso escudo de presión una onda de choque circular y repeler cualquier cosa dentro de su alcance tarda unos segundos módulo de ultravelocidad acelerar los movimientos y la percepción del usuario perdon lo que permite realizar acciones calculadas y precisas durante un corto periodo de tiempo y escudo neural capaz de generar una esfera de ondas electromagnéticas de alto potencial dañando cualquier sujeto orgánico a ver continuo este lugar es un infierno que son estas abominaciones? la instalación ha estado abandonada durante décadas de donde vienen? siempre han estado aquí? de que se alimentan? nadie nos dijo nunca lo encontraríamos aquí abajo el contrato solo mencionaba una vaga ejecución de una lista de tareas provistas al comienzo del trabajo me pregunto cuánto nos hemos dado por vencidos sabiendo los horrores que nos esperaban pero básicamente nos eligieron a propósito pobres, desesperados, caparazones vacíos cuál sería la alternativa? morir de hambre y hambre en un rincón de algún callejón oscuro y sin embargo no sería mejor en lugar de ser devorado por estas pesadillas lejos de cualquier tipo de civilización? tengo que concentrarme los tres generadores eléctricos se han reiniciado la lista ahora informa que se realinearon en algunas antenas en el edificio B del ala este ala este, edificio B lista de tareas, alineé el sistema de antenas copeta no se que ah, yo vine por allí, no? que pone? no voy a volver a ese infierno pues si sigues en el mismo infierno, bobo si no disparan no voy a disparar yo, para que sabes? células de energía me imagino que nos darán algún rifle de energía o una pistola de energía que es esto? nada no aquí tenemos puertas abajo y a la izquierda torreta me han dado una torreta, eh? tus muertos no me he dejado ya ahora se me acaba de inmolar un bicho encima que mal lo he jugado, no? me están reventando gente cuidado con ese cuidado con ese uy, dios mio quita bobo rusheamos abrir inventario lleno que tengo mucha porquería esto esta guapo, no? cartuchos pequeños los puedo tirar? no por culo, coño balas de gran calibre, no se que en el botiquín me lo voy a comer las balas de gran calibre me las voy a quedar yo creo que hostia me ha dado, no? vale, vamos a darnos a tonterías y gatar escopeta que tenemos un cristo de balas de nada sirve ahorrarlas aquí no hay nada no tiene pinta rusheamos gente a saco, eh? que es ese ruido? es la corneta de un barco que está pasando? que está pasando? vale, pues esto ya lo hicimos todo, izquierda entonces pam 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 ninguno de vosotros dispara? no, no aparte de coña vale botiquín quiero los botiquines, eh? como sea, tío las balas de gran calibre y si tiro la muci esta? vamos a tirar la muci esta que la den por culo, no? botiquín hay un bicho abajo coño, cuanta peña ah, que ese es el que se inmola, tío no, es que no consigo distinguirlos bien en serio, eh? me cuesta a veces distinguir a la peña, tío hay un montón de puertas míralo, ese es el que se inmola, cuidado eso es una araña, no? otro que se inmola vale, perfecto esto es una araña, creo, no? sí esta gilipollada creo que el enemigo más difícil de enfrentar por ahora esto es un botón? es el que te dispara, sin más y la mano que era eso? ah, un tontito, no? vale, y esto? 10 de diciembre del 54 habla Nakata, director técnico del proyecto SSLW hace 3 días el señor Sato no se presentó en el laboratorio enviamos a alguien a revisar su habitación, pero no estaba allí no se la ha visto en todo el día al día siguiente Nakajima y Nishimura no se presentaron nadie les vio ni comunicó con ellos al tercer día en el laboratorio solo apareció en Harada visiblemente conmocionado esta mañana estaba solo al no poder realizar ningún trabajo sin apoyo salí por primera vez en semanas de laboratorio en horario comercial los pasillos estaban desiertos revisé la sala de seguridad los monitores estaban encendidos pero nadie los controlaba desde la cafetería pude ver que la cocina también estaba desierta y el almuerzo estaba solo 30 minutos de distancia abrir ya no me cabe nada tío, balas de mediar no se que botiquín de no se que oye, una mejora de inventario estaría guapa ¿no? porque... voy a comer el botiquín ese mediano calibre uuuh, las de mediano calibre no están nada mal porque puedo utilizar la... pues eso, la ametrallado ¿dónde estoy? vale, el rifle me critico los dos ¿no? toma dos por uno crack este es el que dispara ¿ves? ese es el que me parece bastante complicadete de matar pero me lo muestro ¡Viva con ese! toma ahí otro toma y a estos bobos pues... ¡eh, eh, eh! ¿cómo? ¿por qué me disparas tonto? ¿de qué vas? ¿y este? ¿esto es un boss? ¡que hostia me está dando! me muero, me muero, me muero tío, parece un puto boss ah, que son dos joder no veo bien, coño ¿puedo equiparme? vale lo que pega esto ¿no? vale, no sé si esto era un boss o qué, pero... balas de gran calibre ¿no tengo botiquín? balas... no tengo botiquín, tío uff, liada lo que tengo una cantidad de pasta, 950, eh ¡ah! vacío ya ve que es sin balas otra vez voy a poner la puta torreta nah que ya no quedan igual la torreta... no veo, no veo ¿dónde está? está aquí toma, tonto igual la torreta es buena ponerla cuando pase esto, ¿sabes? en cuanto pase esto, pausas ¡uy! he salido tiene que ser por aquí, ¿no? ah, esto es para irse nada, pero voy a morir ¿irme de qué? estoy a 3 de vida vale, quedan un par de habitaciones ¿irme de qué, chicos? estoy en la mierda torreta con fusil tengo una o sea, que puedo plantarla en algún momento, ¿no? esto suena... lo sabía, tío la torreta ¡eh! los que explotan ¿me ha dado? ¿en serio? ¿me ha dado? o sea, ya que queda, mujer vuelvo a empezar aquí ah, creo que sí que es procedural, ¿eh? el escenario es diferente no tengo las mejoras nada, la dejamos por aquí, chicos que hay que repetirlo todo no esperaba que me diese a ver, es que no esperaba que el boss bueno, que fuesen bosses, no sé está increíble solo que a veces hay problemas para ver a los enemigos cuando hay mucha mierda en el suelo a veces cuesta yo le pondría a los enemigos un contorno un poquito más rojo ¿sabes? para que destaque nada más pero oye, tiene pintaza, chavales en cuanto salga el juego final lo traemos a este canal de nuevo y hacemos la serie en el canal secundario ¿vale? que lo tenéis en la descripción espero que os haya gustado dejad un like, suscríbete a esas cositas y nos vemos ¡Chao! y nos vemos en el próximo próximo video no vamos a hacer un último video ya que veamos ya que no salió ya que no salió ya que no salió y nos vemos en el reino en el reino